Toma querí Yo te quiero Pero no sé si estoy enamorada de ti No nos vamos a ver de aquí el lunes Y de ahí vamos a cachar si seguimos Si vos conocés a otro weón, qué sé yo, ¿ah? Yo creo que es bueno que lo piense un poco De repente yo no soy la mina, no sé No sé qué te ha dicho él Además que la bola tenía razón Y que estar en un tiempo solo me iba a hacer bien Pero no fue así Pero a veces pienso ¿Qué hubiera pasado si no la hubiera conocido? Se llama Miquela Pero le dicen Miquel Y... Yo tuve la suerte de chocar con ella Me gustan los helados Me gusta la hamburguesa Me carga la jalea Me gustan los huevos duros Tú eres media rara Te quedaste aquí ayer ¿Sabes lo que pasa con este weón? Es que no puedo dormir Camilo Camilo Oye Camilo, sé que está por ahí estos lentes Oye, ¿hay visto unos lentes blancos que se me quedaron aquí, parece? Yo no quiero más enfermer por ti Hola, oye, sé que ahora estoy preocupada ¿Podemos hablar después? Ayer estuve con la bola Me dijo que se hayan tomado un par de los ojos Además, güey, no cacho, ¿con qué estamos hablando hoy día? Le íbamos a contar el rumio, ¿o no? A ver, la vi que está acá ¿No? No hay un rayo, ¿pe 75? Yo me he nacido al muerto Y te am Thank you Trimente y... Quédate. No. A ver... Gracias por ver el video.